¡Ahora sí, tenemos una sexy sesión fotográfica con María Tere Braski, realmente sale espectacular, tienen que verla para esta revista que viene con caretas, ellos y ellas que tengo en mi mano, bueno pues, van a verle el detrás de cámara con Teresa Razki. ¡Ahora sí, tenemos una sexy sesión fotográfica con María Tere Braski, ¡Ahora sí, tenemos una sexy sesión fotográfica! Muchísimas gracias a ellos y ellas por el suplemento. La otra foto, la otra. ¡Ah, la otra foto! Federico quiere ver todas. Mucha sapo, sí, bien sapo, mira, ahí está. ¡Mira, mira, mira! ¡Miren! Ella quisiera muchísimas chivales envidiar el cuerpo de esta mujer, realmente es arrequia. Envidiosa, ¿no? Bueno, un envío horrible. Bueno, un doble sufrió que...